Tu voz en el mensaje Me piden que le hable Pero puede que sea tarde Para cuando me escuche Me piden que le hable 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 Olvidar Me piden que le hable Por fortuna tu señal En mis ojos hay diluvios En los tuyos veo destino Me cuelgo la guitarra Vuelo y voy a perder Me piden que le hable 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 Tal vez pueda olvidar Me piden que le hable 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 Te vamos a dar Me piden que le hable Me piden que le hable Me piden que le hable Gracias por ver el video.